Dú, 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 rey Tú, 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 rey Dú, rey, dú, rey Dú, rey, dú, rey Pa' que se muevan las chalas Pa' aquí va los anormales Y al que se repale, botele, dāle Dú, rey, dú, rey Dale, dú, rey Pa' que se muevan las chalas ¡Vamos! 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 Pus! ¡Vamos! Dó, Dó, Basulati, Dó, Uó, Yes, Yes.